Después de tres semanas de para, vuelve la emoción del fútbol nacional. Faltando tres fechas para el final, la mayoría de los equipos se encuentran disputando algo y entre ellos se encuentra Deportes Temuco. Los albiverdes deberán enfrentar al puntero Unión Española en el Estadio Santa Laura en su lucha por clasificar de torneos internacionales, por lo que ya prepara modificaciones respecto al último encuentro. El cuadro del Pige tomará resguardos ante los hispanos, ingresando con tres volantes de contención y dejando en la banca a un agente ofensivo como lo es Cristian Canío. Hemos explicado, la semana pasada expliqué el por qué. Nosotros en condición de visitante, por ahí más de local, evaluamos más todo lo nuestro, pero en condición de visitante tenemos que evaluar un poquito más el rival y cómo está y en qué situación. Y bueno, creemos que estratégicamente, debido un poco a la capacidad del mediocampo que tiene en estos momentos española, es más que nada una cuestión estratégica. Creemos que tenemos que arrancar de esta forma. Esta variación en el esquema apunta principalmente a tener resguardo con lo que puede hacer el puntero del torneo, lo que no incomoda a los jugadores que esperan ser una visita ingrata y alargar su invicto de siete fechas. Equipo difícil, un puntero, un equipo que tiene muy buenos jugadores, que marca diferencia, pero más allá, yo creo que siempre hablar de ello, yo creo que nosotros somos los responsables de lo que nosotros podemos hacer. Hemos hecho ver mal a equipos que van punteros también, que van en la parte alta de la tabla, como Colo Colo, Antofagasta. Entonces, tenemos las armas para poder enfrentar este equipo. Nosotros tenemos la ilusión de poder rescatar puntos para poder meternos en zona de clasificación a una Copa Internacional. Sí, bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, un real difícil. Hemos trabajado de la mejor manera en este proceso que ha pasado, así que esperamos poder hacer las cosas bien. También sabemos que nos toca jugar y cerrar la fecha, así que ojalá que hayan un par de resultados que puedan ser convenientes para así también poner en juego esa parte. La oncena titular está confirmada y será con José Luis Gamonal en el pórtico, una línea de cuatro en el fondo compuesta por Diego Díaz, Cristóbal Vergara, Nicolás Ramírez y John Santander, que reemplazará al lesionado Miguel Acebal. En el medio campo tendrá tres jugadores de orden defensivo, con Matías Riquero, Rubel Cepeda y Sebastián Díaz, que dejó en el banco al Díaz Alvider de Cristian Canío. Mientras que en ofensiva los encargados de buscar el arco rival serán Kevin Harvotol, Matías Donoso y Chris Martínez, que les buscarán vencer a Unión Española y continuar en la lucha por torneos internacionales para el 2018.